Hola mis amiguitas hermosas y mis amigos, espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión les traigo a mis chicas, también a mis chicos porque no, les traigo una mascarilla o más bien tratamiento del cabello, ya les he puesto tratamientos para crecer el cabello y vean si me ha crecido, me han funcionado los tratamientos, pero en mi caso esta vez voy a hacer para ver que me engruese el cabello porque yo lo tengo delgado, ok, y bueno pues lo que vamos a necesitar es una, es un, solamente vamos a utilizar de un blanquillo o un huevo, este, como se llama, este, perdón, que se me va, una yema de, una yema, si, yema de huevo, ok, y, este, una o dos cucharadas de miel y dos cucharadas de aceite de resino, no, resino o resino, algo así y, o como no encontré el aceite aquí porque si lo compré, o si no también lo pueden sustituir por el aceite de coco que también es muy bueno, bueno, bueno pues aquí ya lo tengo todo mezclado y vean, en un recipiente, bueno no mezclado sino todo, aquí ya lo puse en el recipiente y lo vamos a batir bien, ok, lo batimos bien, bien, que quede bien batidito si pueden ponerse esto, es mucho mejor para que así no se mojen, no se, no se ensucien o se pueden poner, una blusa que ya no utilicen, este, una blusa muy viejita que ya no utilicen porque así se escurre todo, bueno, y también pueden ponerse un gorrito, ahorita lo verán, ok, bueno pues aquí ya está mezclado y lo vamos, lo voy a utilizar en mi cuero cabellito, espérenme tantito, bueno como ven aquí ya este, ya me quité las trenzas y, vean ya me creció mi cabello, no sé si puedo, no se puede observar bien pero ya me creció más mi cabello, lo vamos a, así a ponerlo y bueno empezamos, lo vamos a poner en todo, en nuestro cuero cabelludo, cabello, esto se hace una vez por semana durante dos meses, ok, la raíz, primero, empezando desde la raíz, estos tratamientos terceros son muy efectivos y lo ponemos también en todo el cabello chicas, y lo vamos a dejar reposar por dos horas y ya después se meten a la ducha y se ponen su shampoo preferido, perdón, ok, a mi me gusta hacer mucho estos tratamientos porque si son efectivos, les vuelvo a repetir que yo me corté el cabello, yo creo que fue la primera vez que me lo corté muy cortito y yo creo que resintió mi cuero cabelludo, o si mi cuero cabelludo y pues se me, me tardó tres años en crecerme el cabello tres años o cuatro años hasta que empecé a hacer tratamientos caseros o también este tratamientos de cultura de, de, a donde venden de, de lo que es la belleza y todo eso, ¿no? y bueno, pues ya se terminó el tratamiento aquí, ahí está, vean, ok, ahora vamos a darle un masajito al cuero cabelludo, perdón, y así, ok, les vuelvo a repetir, esto se hace, este, una vez por semana durante dos meses, es el tratamiento para que les haga efecto, porque si lo dejan, pues no les va a hacer efecto, ¿verdad? o no va a resultar el, lo que queremos obtener en nuestro cabello. Bueno, pues ahí está, chicas, y lo que vamos a hacer, lo vamos a agarrar con unas pinzas, el cabello, y lo vamos a reposar. Déjenme traer las pinzas. Ay, me voy a agachar, que aquí está la pinza. Ajá. Bueno, pues. Bueno, pues ya que está bien sujeto el cabello, sujetadito el cabello, si tienen de este gorrito, es para el tinte, me parece, vean, ajá, no, perdón, creo que es para, yo no recuerdo bien, porque yo casi no, les vuelvo a repetir, sí, tomé mis puntos, pero, creo que es para, sí, sí, ya me acordé, para, este, los carretes. Ajá, bueno, pues, lo uso para mis, mis tratamientos de cabello, ¿no? Ustedes tienen uno de estos adelante, mucho mejor, y si no, pues con una bolsita de plástico, ¿ok? Bueno, pues, lo amarramos bien. Y, lo apretamos bien. Y, ahí está, ¿ok? Y, si les queda flojito, se pueden agarrar también con otra pintita, y así para que quede más ajustadito, y ya. Bueno, pues, lo dejamos reposar dos horas, nos metemos a la ducha, yo regreso con ustedes en dos horas, ajá, después de las dos horas, para que yo me meta al, a bañar, y con mi shampoo preferido, y bueno, pues, este, pues, eso ha sido, bueno, no ha sido todo todavía, pero luego, usted tiene que notar la diferencia, como es, y todo, ¿no? Y esperemos que nos funcione, o que me funcione mi cabello, para que me engruese un poquito más, ajá. Bueno, pues, ahorita regreso con ustedes, chicas, espero les guste este tratamiento, y lo realicen también, para que así nos veamos más bellos de los que estamos, y discúlpenme, porque no tengo maquillaje, ni nada, pero pues, si así se me ocurre, y se siente empalagoso, ahorita me tengo que lavar las manitas, y bueno, pues, bueno, pues, ahorita regreso con ustedes, chicas, no me despido, y regreso durante dos horas, acuérdense, si lo realizan, se va a hacer una vez por semana, durante dos meses, ¿ok? Para que se vea el efecto, bueno, pues, ahorita regreso, chicas. Bueno, mis amiguitas hermosas, pues, aquí regresando una vez con ustedes, que dije, en dos horas, y como ven, también les digo que este maquillaje, que ahorita tengo, lo hice para editarlo, y después lo subo, no sé para cuándo, pero lo subo, ¿ok? No sé si primero del cabello, o primero este maquillaje, pero yo creo que primero el cabello, ¿no? porque vean, me bañé, con el shampoo, de que siempre me baño, de sábila, me parece, y vean. Quedó suavecito, chicas. Yo supongo que quedó suavecito el huevo, tiene, bueno, la yema del huevo, tiene muchos nutrientes, miren, hasta me quedó brillosito. Bueno, este, el aceite de, ¿cómo se llama? El aceite de resino o de coco, porque en este caso yo le puse resino, o perdón, de coco, ¿no? ¿Y qué más llevó? Ay, me acuerdo. Ah, y la miel. Ajá, la miel tiene muchos nutrientes. ¿Ve? Entonces, vean, bien suavecito me quedó el cabello, ¿eh? Bien suavecito. Ahorita, obviamente, por el video que estaba grabando, o que grabé del maquillaje, solamente no sé si hacerme una coletita, o media coletita, no lo sé, y vean. Bien, a mí me gustó, me quedó muy suavecito, ¿está? Y siento que se acomoda fácilmente, porque mi cabello es muy rebelde, demasiado rebelde, y, vean, ahí está, y quedó. ¡Voilá! ¿Ven? Quedó bien suavecito, no me eché crema, nada de eso, y quedó suavecito, se los recomiendo, chicas, y, pues, chicos, también, ¿por qué no? Porque se les pede también el cabello, ¿no? Entonces, bueno, pues, espero lo realicen, y cualquier duda, ya saben, y si le, cualquier duda, ya saben, este, me lo dejan ahí en la cajita de comentarios, y también cualquier otra petición que me hagan, yo con mucho gusto se los haré, se los complaceré, y bueno, y espero que me haya regalado sus deditos hacia arriba, y bueno, pues, ¿qué más? Compartan este video en todas sus redes sociales, me ayudarían muchísimo, y gracias por verme, gracias por todo su apoyo, gracias por todo, y bueno, y les deseo lo mejor para que también sigan creciendo ustedes también, yo también, no crean que sigo creciendo, no, sigo igual, pero pues aquí estoy con ustedes, este, dándoles, este, más que nada compartiendo lo que yo sé, lo mucho, lo poco, pero se los comparto a ustedes, a mis amigos, a ustedes, mis amigas chicas, a mis chicas hermosas, pues, aquí está, este, yo les complazco, y me encanta esto también, ¿no? Bueno, pues, eso es todo por el cabellito, y se los recomiendo, y voy a seguir el tratamiento, ya saben, el tratamiento va a ser por dos meses, una vez por semana, o sea, aplicar una vez por semana, terminar hasta los dos meses, ¿ok? Yo lo voy a seguir haciendo, para ver cómo está el cabellito, cómo me sale más grueso, espero que sí, porque sí me gustaría que me saliera más grueso mi cabello, para que ya no se dañe tanto mi cabellito, bueno, chicas, pues eso ha sido todo por el día de hoy, y ya saben, también no se pierdan este videíto del maquillaje, espero les guste también, y bueno, pues, les deseo todo el amor y toda la suerte del mundo, que Dios me los bendiga, y ya saben, regálenme muchos deditos hacia arriba, también los invito a que se suscriban a mi canal, para que así, este, si les gusta mi contenido, activen la campanita de notificación, para que no se pierdan ningún video mío, ¿ok? Bueno, pues, me despido, que Dios me los bendiga, chicos y chicos, chicas y chicos, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, y bueno, pues, nos vemos para el siguiente videíto, y espero que también vean este video del maquillaje, no sé para cuándo lo suba, pero yo lo subo, ¿ok? Bueno, pues, les mando muchos besos, y nos vemos para el siguiente videíto, chicas, cualquier otra petición, ya saben, me lo hacen saber en la cajita de comentarios, bye, bye, adiós, muchos besos para ustedes.